Los que viven en la luz Los que viven y sirven en la luz no necesitan defensa alguna pues el amor que irradian hacia todos y hacia todo lo existente a su alrededor es la protección inmutable e invencible del único Padre Creador Los que viven en la luz no necesitan luchar contra la mentira la maldad, la violencia o la iniquidada porque la luz magnánima de Dios brilla a través de todo lo que ellos son gracias al único Padre Creador y donde hay luz solo hay amor paz verdad equilibrio y equidad para los que viven y sirven en la luz la oscuridad no es un enemigo a vencer sino una ilusión a trascender y una oportunidad de servir y aprender en la luz la oscuridad simplemente no existe en el amor el odio la maldad e iniquidad no son no se encuentran no se hallan así como el agua y el aceite no se mezclan y los opuestos se rechazan el amor y el odio como así también la mentira y la verdad la violencia y la paz la justicia y la iniquidad no pueden coexistir en un mismo corazón en una misma mente o en un mismo lugar todos los seres humanos han nacido de la luz divina magnánima y todopoderosa de Dios Padre Creador por lo tanto la luz de Dios está en cada ser humano y en cada creación del único Padre Creador y esa luz crece o se extingue conforme y en relación a lo que cada ser vivo elige hacer con esa luz que se le ha dado en custodia si la luz es multiplicada a través del acto de amar con conciencia intención humildad equilibrio equidad y mansedumbre de corazón esa luz crecerá y ayudará al individuo o ser a evolucionar y a expandir su conciencia libertad y felicidad si por el contrario la luz que ha sido prestada a cada ser vivo por el Creador puesta en custodia para multiplicarla y expandirla es dilapidada o gastada con insensatez y exceso en asuntos egoístas inútiles e innecesarios para el plan divino de luz y amor de Dios en el cual cada ser humano y ser vivo es parte sirve y evoluciona es cuando el individuo o ser errado genera desarmonía oscuridad e imperfección que inexorablemente lo llevará al dolor al sufrimiento y a la autodestrucción eres luz por lo tanto brilla amando y sirviendo humildemente con intención conciencia divina y devoción te amo allí en donde estés te amo Padre por sobre todas las cosas amén te amo Amén.